El Colegio de Sonora presenta en la calidad de acceso a internet por parte de las mujeres principalmente. El estudio enfocado en la perspectiva de género en el uso de las tecnologías de la información se encontró que la mayoría de mujeres entrevistadas en este estudio dan un uso relacionado a las cuestiones domésticas y familiares de cuidado a la familia y los varones declaran que los usos que ellos les dan están más relacionados a cuestiones de trabajo o en cuanto a su desempeño en la esfera pública. También otro de los hallazgos que tuvo esta investigación es que son principalmente los varones quienes proveen de un teléfono celular o del pago por el saldo que consumen esos teléfonos en la familia. Estos son en conclusión los hallazgos que principalmente tuvo la investigación tratando de resaltar que no únicamente las cifras en general que nos presentan los organismos públicos encargados de realizar estas estadísticas indican que todos los usuarios tienen un uso experto o incluso el dominio de estas herramientas. El Colegio de Sonora presentó El Colegio de Sonora El Colegio de Sonora